las noticias protagonistas y tendencias del momento César Miguel Rondón en Conexión Radio la voz que cuenta la historia mientras ocurre muy buenos días nueve y un minuto de la mañana de este viernes dieciséis de junio del año dos mil veintitrés en este momento usted está en la sintonía de en Conexión Radio por éxito ciento siete punto uno FM la radio del sur de Miami territorio éxitos y estamos en West Kendall en el pleno corazón del territorio éxitos estamos hoy transmitiendo desde Shoppies at Hillel Lake ciento veintisiete cero cero avenida Southwest con calle ciento veintiocho aquí estamos y para el programa de hoy tenemos maravillas novedades quienes se acerquen acá a nuestro a nuestra carpa de transmisión no es el estudio es la carpa de transmisión en un día soleado y caluroso sabroso día mayamero van a tener gift cards y sorpresas de Ohana sushi and fusion angels nail and beyond bond you bakery elegant cuts barbershop el rinconcito de Miami que lo tenemos aquí detrás farmatec pilón Miami y ultimate medical así que acérquense a la la carpa aquí en la carpa aquí en el shoppies art week hidden lake ciento veintisiete cero cero avenida South West con calle ciento veintiocho usted nos puede sintonizar por supuesto por éxito ciento siete punto uno FM pero también en su radio en su teléfono celular nos puede escuchar por la aplicación actualidad media group que usted descarga gratuitamente y también nos puede escuchar por éxito ciento siete punto com recibo el saludo de judito ropesa desde san cristóbal no sé si esté haciendo tanto calor como acá alfredo pedrique y marianela nos saludan desde toronto doña maria alicia sifontes muchísimas gracias ya me está felicitando por el día del padre muy muy gentil jorge marcano está en alemania guillermo losada en georgia también felicita por el día del padre carlos cuevas en filadelfia reinaldo gómez en albany la capital del estado de nueva york jose ede villa paz y bien desde el estado zulia municipio maracaibo es es paisano de nuestra jefa sairena barbosa zuliana como ella sola gerardo cerrado está en doral gracias a todos por reportar la sintonía de en conexión radio en conexión radio es una producción de flor alicia anzola para éxito ciento siete punto uno fm buenos días flor alicia buenos días césar miguel aquí estamos con este calor humano y real puro clima caliente de florida laura rodríguez está en la producción general buenos días laura muy buenos días a todos aquí desde el estudio preparados para apoyarlos en esta transmisión de hoy lo que quiere decir laura con que está en el estudio es que ella no está pasando calor ella está con una temperatura muy muy grata mariel sofia rodríguez está en madrid encargada de la producción informativa buenos días mariel sofia hola muy buenos días feliz viernes desde madrid saludos a todos nuestros oyentes y bueno hoy a mis compañeros que están transmitiendo desde la calle de miami un saludo grande y feliz viernes jesús carreño está en la edición y montaje daniel patiño en los controles buenos días daniel buenos días césar feliz día del padre y un buen viernes para todos y alejandro él está en el estudio alejandro rodríguez alejandro rodríguez está acá bajado con nosotros en la carpa buenos días buen día césar y amigos de éxito ciento siete bueno bienvenidos y si calorcito rico el día de hoy muy pocas probabilidades de lluvia así que acercarse muy bien gracias alejandro y ante el micrófono por supuesto quien tiene el gusto de hablarles césar miguel rondón hoy aquí a shops at hidden lake ciento veintisiete cero cero southwest con calle ciento veintiocho esto es west kendall en el día de hoy viernes dieciséis de junio es el día de los santos quirico y julita no conozco a ningún quirico pero si a julita felicitaciones santos ferriol y ferrucio de besansón san similiano de nantes santicón de amatonte san aureo de maguncia justina y compañeros mártires felicitaciones a las justinas san aureliano de lión obispo de arles san aureliano felicitaciones a todos los aurelianos y aurelianas y en el calendario astrológico de enrico mariani el día de hoy el día de hoy el día en que tenemos a Géminis menguante Géminis es la luna de la comunicación es la luna para el intercambio de ideas así que es una luna profecia para nosotros que estamos comunicándonos con ustedes y esa luna en Géminis va a estar por el resto del fin de semana hasta el domingo a las 6 y 58 de la mañana cuando entrará creciente en capricornio creciente porque la luna nueva será 37 minutos después de la media noche del día domingo 18 que se va a será el día del padre hoy luna menguante en Géminis sol en Géminis en este viernes 16 de junio del año 2023 al repasar las efemérides del día de hoy tengo que el 16 de junio de 1723 nació adam smith considerado el padre de la economía moderna el 16 de junio de 1822 simón bolívar conoce en quito a manuelita sainz quien le robaría el corazón en 1863 nació el gran pintor valenciano arturo michelena el 16 de junio del año 1903 henry ford funda ford motor company y en 1908 fabrica el modelo ford modelo t un automóvil barato producido en masa este modelo popularizó la producción en cadena permitiendo bajar los precios y facilitando la adquisición de los automóviles a la clase media el 16 de junio de 16 de junio de 1950 se inauguró en brasil el estadio de maracaná en río de janeiro para el mundial de ese año y la final fue brasil contra uruguay y uruguay le ganó por un gol de diferencia a brasil ese ha sido quizá el día más triste que han sufrido los brasileños y de allí viene el famoso maracanazo el 16 de junio de 1960 alfred hitchcock estrena su película psicosis y en 1963 la rusa valentina tereshkova se convierte en la primera mujer en salida al espacio exterior y la primera civil en hacerlo y el 16 de junio del año 2015 hace ocho años donald trump se postula por primera vez para las elecciones presidenciales del 2016 el 16 de junio del año 1952 es decir está cumpliendo hoy 71 años el músico canadiense gino vannell el hoy está cumpliendo años porque nació en 1953 tal día como hoy está cumpliendo 70 años la cantante de tangos argentina maría graña y en el 16 de junio de 1965 bob dylan grabó en nueva york uno de sus temas más emblemáticos laica rolling stone llamar a jani martínez war jani muy buenos días cómo estás muy bien muchísimas gracias por preguntar y saludos a todos los oyentes y bueno como siempre le traemos consejos de qué hacer cuando usted está involucrado en un accidente si usted es la víctima nunca puede confiar en la compañía de seguro ya que los seguros todos son iguales sean de carro de casa de salud nunca quieren pagar y ahorrarse el dinero por eso hay tres cosas que usted tiene que hacer en la escena del accidente número uno si usted es la víctima quédese en la escena del accidente llame al 911 y haga su reporte de policía porque con este reporte el seguro no se puede negar a pagar y si se niega los abogados pueden demandar número dos tome fotos y videos de la escena del accidente y de los dos carros no solamente del carro de usted como víctima sino también el carro chocado de la persona culpable porque esto nos ayuda a nosotros mucho como evidencia usualmente el daño del carro sale si hay muchos daños del carro la persona va a tener daños en su cuerpo también y es una de las evidencias que usamos y número tres llámenos desde la escena del accidente porque hay otros factores que le podemos ayudar esta llamada es completamente gratis usted no nos debe un centavo y ya después con más calma después que le ayudemos en la escena del accidente porque si usted quiere hacer un reclamo o no es su decisión final anote este número y guárdelo en su teléfono celular 855-DOLOR55 repito 855-DOLOR55 y esto equivale a 855-365-6755 le repito 855-365-6755 algo más eso es todo recuerde que estamos 24-7 usted nos puede llamar a cualquier hora del día la noche los fines de semana tempranito de la mañana lo más importante es que no hable con el seguro sino infórmese con un abogado como nosotros especializados en accidentes para obtener la máxima compensación monetaria su abogado Hany Martínez le repito 855-DOLOR55 855-365-6755 Hany Martínez es especialista en accidentes en accidentes de automóviles en bicicletas resbalones en fin Hany muchísimas gracias muchas gracias Hany Martínez el editorial con César Miguel Rondón nocturnidad y alevosía así se denomina un tipo de delito en el derecho penal pues bien con nocturnidad y alevosía el chavismo decidió una jugada inesperada sorpresiva en el marco del Consejo Nacional Electoral sus rectores principales y los suplentes renunciaron eso no se anunció públicamente el periodista Eugenio Martínez se entera porque revisa la agenda de la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez para el día siguiente y allí está expuesto aceptar la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral estaba descarada pues la intención digamos la mala intención la jugada no precisamente limpia y honesta por parte del oficialismo que ocurre los dos rectores representantes de la oposición Enrique Márquez y Roberto Picón no renuncian pero según se ha corrido ya la voz la idea que tiene el oficialismo es desmantelar por completo la directiva y así crear confusión ayer leíamos un tweet de Ramón Guillermo Aveledo publicado en en el twitter donde decía Ramón Guillermo esta es una jugada del régimen para confundir y desanimar el voto es el único la única arma el único instrumento que que tenemos y y por lo tanto no podemos renunciar no podemos desprendernos del voto decía Ramón Guillermo leo hoy este despacho de la agencia F desde Caracas la asamblea nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aceptó ayer jueves la inédita renuncia de la mayoría de los rectores del consejo nacional electoral y abrió el proceso para la designación de nuevas autoridades una tarea que los diputados esperan completar lo más pronto posible con urgencia parlamentaria los legisladores acordaron aceptar las renuncias presentadas por las autoridades del CNE que son cercanas al chavismo así como revisar y el verbo va entre comillas el estatus de toda la directiva del ente que incluye a los rectores relacionados con la oposición Enrique Márquez y Roberto Picón quienes no han dimitido ese revisar pues nos puede llevar a entender que vendrá una suerte de destitución ahora el ex asesor jurídico del CNE la ex asesora Celis Mendoza coincide en que la decisión del legislativo es arbitraria carece de sustento y además la califica de inconstitucional dice la constitución establece en su artículo 296 que los integrantes del CNE durarán siete años en el ejercicio de sus funciones y que para que puedan ser removidos del cargo tienen que haber un pronunciamiento previo del Tribunal Supremo de Justicia porque gozan de prerrogativas refiere también el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral que ratifica el período de siete años de los rectores y destaca el artículo 32 de la misma ley que señala cuáles son las causales de remoción de las autoridades electorales esto por supuesto ha significado una suerte de patada a la mesa una sacudida profunda el presidente de la Comisión Nacional de Primaria Primarias Jesús María Casal informó ayer que la instancia se ha declarado en sesión permanente tras la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral en ese sentido indicó que en las próximas horas cito se harán los anuncios respectivos porque debemos considerar todas las aristas de estos hechos que son muy recientes fin de la cita a propósito de la Comisión Nacional de Primarias recién he leído este tweet de Rafael Arraiz Luca dice hasta hoy acompaño a la Comisión Nacional de Primarias en mi condición de suplente creo que sin el Consejo Nacional Electoral y los centros electorales es imposible hacer la elección primaria de manera extendida la plataforma unitaria podría optar por otro método para escoger el candidato presidencial de este sector de la oposición fin de la cita de manera pues que a la fecha de hoy a la hora de hoy todo es confusión pero no pasemos por alto las palabras de Abeledo el voto es nuestra única arma son las nueve y diecinueve minutos de la mañana Capicúa eh les recuerdo que estamos en Shops at Hidden Lake ciento veintisiete cero cero avenida South West con calle ciento veintiocho aquí en el corazón de West Kendall y quienes se acerquen a nuestra carpa podrán compartir con nosotros la alegría la emoción y algo de calor más los obsequios y las gift cards de nuestros patrocinantes Ohana Sushi and Fusion Angels Nails and Beyond Bonjour Bakery Elegant Cuts Barber Shop el rinconcito de Miami Pharma Tech Pilon Miami y Ultimate Medical Spa Son las nueve y veinte una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos Venezuela América Latina y el mundo esto es en Conexión Radio por éxitos ciento siete punto uno FM Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos ciento siete punto uno FM Son las nueve y veintitrés minutos de la mañana la carne en vara es una manera deliciosa que viene de los llanos venezolanos de los llanos venezolanos y colombianos es una tradición desde el siglo diecinueve dicen que Bolívar cuando paseaba paseaba no guerreaba por esos llanos gustaba de la carne en vara si te gusta la carne en vara como a Bolívar pues puedes venir a Nando Grill Nando Grill tiene la mejor carne en vara al sur de la Florida tenemos sedes en Doral Wichester y Homestead y muy pronto West Kendall y Orlando y viernes sábados y domingos música llanera Joropo Arpa 4 y maracas acércate el día del padre ya ayer Fernando Mendoza Nando nos comentaba la de maravillas que tienen para celebrar el día del padre el próximo domingo así que acérquense sobre todo en Homestead bien Nando Grill donde el sabor del llano se siente son las nueve y veinticuatro minutos de la mañana Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio El secretario de Estado Anthony Blinken llega este fin de semana a China para limar asperezas entre las dos potencias un objetivo que los expertos consideran complicado al menos a corto plazo dado el actual deterioro de las relaciones el deterioro es con los gobiernos porque por ejemplo tengo acá según un despacho de AP que el cofundador de Microsoft Bill Gates se reunió con el presidente de China Xi Jinping días después de la visita del director general de Tesla Elon Musk Xi dijo que se alegraba de ver a Gates a quien calificó de viejo amigo tras tres años sin reunirse debido a la pandemia del coronavirus creo que la base de las relaciones chino-estadounidenses reside en las personas dijo Xi a Gates en la situación mundial actual podemos llevar a cabo diversas actividades que benefician a nuestros dos países a la población de nuestros países y a toda la raza humana tres niños perdón tres niños murieron este jueves ayer en un tiroteo en el municipio de Monroe en Ohio en el que también resultó herida la madre de los menores el padre de 32 años fue arrestado sin incidentes tras llegar la policía a la residencia de la familia las autoridades no buscan a otros sospechosos según la cadena local Fox los tres fallecidos tenían tres cuatro y siete años de edad respectivamente su madre de 34 años está siendo tratada en un hospital por una herida de bala en la mano qué penosa esta noticia Jack Tixeyra el joven que estuvo detrás de una de las mayores filtraciones de documentos del pentágono en la última década fue acusado formalmente por transmisión de información de defensa nacional y extracción de información clasificada el departamento de justicia indicó en un comunicado que Tixeyra que era miembro de la guardia nacional está acusado de seis cargos el joven fue imputado el pasado mes de abril y este jueves fue acusado formalmente por estos hechos Tixeyra quien está bajo custodia federal mientras espera el juicio enfrenta hasta diez años de prisión por cada uno de los seis cargos han pasado 11 años desde que el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA se lanzó en junio de 2012 para proporcionar permisos de trabajo y protección contra la deportación a estos llamados dreamers la administración Biden ha tratado de fortalecer la política contra los desafíos legales pero un juez de Texas podría pronto poner fin a las protecciones de DACA para más de medio millón de beneficiarios las encuestas muestran que los estadounidenses apoyan ampliamente el estatus legal de los dreamers que está planteado para los dreamers que es lo que está en juego según esta decisión del juez Tejano consultemos con Jorge Cancino el editor de temas migratorios en Univision Jorge muy buenos días gracias por atendernos César buenos días muchas gracias por la invitación a ver qué es lo que está en juego cuál es la potestad y qué es lo que pretende este juez de Texas lo que está en juego César es el futuro del programa el año pasado el juez Andrew Hannen de la corte del sur de Texas dictó que el DACA era ilegal por lo tanto debía ser cancelado más sin embargo permitió que los chicos que están protegidos por el programa sigan renovando sus amparos de deportación pero le prohibió al gobierno procesar nuevas solicitudes esto fue apelado llegó la corte de apelaciones del quinto circuito Nueva Orleans y la corte el año pasado bajó la demanda bajó el caso nuevamente a la corte de Texas para que volviese a revisar DACA pero conforme el nuevo reglamento que publicó el gobierno del presidente Biden en octubre del año pasado lo que se está esperando ahora con todos los elementos que han entregado ambas partes es que la corte decida si el nuevo DACA que entró en vigor en octubre cumple con todas las disposiciones legales que exigen quienes demandaron el programa Jorge esto cuando podría entrar en vigor que podría ocurrir en el futuro inmediato es inminente una decisión pero no se sabe cuando hay mucha angustia alrededor de unos 600.000 chicos con DACA porque temen ellos de que el juez vaya a ratificar su fallo original del 2021 en el cual señale que el programa es ilegal al existir este fallo escalaría automáticamente a la corte de apelaciones del quinto circuito que el año pasado fue quien bajó esto a Texas para que entonces tome una decisión final sobre el caso si el quinto circuito fallase en contra de DACA esto va a escalar hasta la corte suprema y se espera que en el verano de 2024 haya una decisión final así es que la angustia para los chicos con DACA se está prolongando ya llevan más de 11 años esperando y no se sabe cuál es el futuro inmediato que vaya a decidir el juez Hanen con esto que pena que angustia de verdad Jorge gracias por atendernos en esta mañana gracias por la invitación buenos días Jorge Cancino de Univision experto en estos temas migratorios les recuerdo que estamos transmitiendo desde Shops at Hidden Lake en la 127 00 avenida Southwest con calle 128 y se nos han acercado varios oyentes se nos han acercado Araceli Urieta y Josefina de Ávila que vinieron caminando para acercarse y tomarse unas fotos contigo y estamos esperando que se acerquen mucho más más personas durante la mañana de hoy el resto del día donde vamos a estar transmitiendo porque además tenemos premios para aquellas personas que se acerquen premios gift cards cenas en todos con todos nuestros patrocinantes César muy bien ¿Cuáles? Nuestros patrocinantes Ohana, Sushi & Fusion Angels, Nails & Beyond Bonjour Bakery Elegant Scotts Barber Shop El Rinconcito de Miami Pharma Tech Pilon Miami Ultimate Medical Spa Seguimos con las noticias Buen día 9 y 31 minutos de la mañana Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio El gobierno venezolano rechazó categóricamente mediante un comunicado el informe de tráfico de personas 2023 presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el que se mantiene a Venezuela junto con Cuba y Nicaragua en la lista negra anual de países que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de personas En el escrito Venezuela aseguró que Estados Unidos pretende erigirse como vigilante de las políticas implementadas por otros países y descalificar la labor del gobierno de Nicolás Maduro que cito cumple cabalmente con sus compromisos en la lucha contra el tráfico de personas además añadió que las sanciones implementadas por Estados Unidos contra Venezuela en ocasiones constituyen un incentivo para la migración de personas vulnerables al flagelo de la trata Moscú la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delsi Rodríguez participa en el foro económico de San Petersburgo en un panel dedicado a la cooperación de los países BRICS en el espacio el espacio exterior esto junto al director general de la agencia espacial rusa Yuri Borisov y los jefes de las agencias espaciales de China y de Malasia en la reunión económica en el foro económico de San Petersburgo está presente también Vladimir Putin lo curioso es que Delsi Rodríguez esté en el panel que investiga en los temas relacionados con el espacio exterior Dios no tenemos luz en Venezuela y ella quiere ir a la luna 9 y 33 minutos de la mañana lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio el presidente colombiano Gustavo Petro desmintió ayer jueves una versión publicada por la revista Semana según la cual una fuente anónima lo señala como dueño de una fuerte suma de dinero supuestamente hurtada de casa de su ex jefa de gabinete Laura Sarabia y aseguró que con ellos se busca difamarlo estos testimonios que tienen un interés difamatorio en contra del presidente de la república buscan minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno nacional a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas eso declaró en un comunicado Petro desde Alemania donde está en visita oficial la policía federal brasileña aña allá no las oficinas y residencias del senador Marcos Doval alineado con la ultraderecha que apoya al expresidente Jair Bolsonaro en el marco de una investigación sobre el intento de golpe de estado del pasado 8 de enero la operación abarcó desde la oficina desde las oficinas de Doval en el senado hasta sus residencias en Brasilia y en Vitoria capital del estado de Espíritu Santo donde tiene su domicilio particular y se encontraba este mismo jueves el reconocido periodista guatemalteco Rubén José Rubén Zamora editor de El Diario en Guatemala fue condenado a 6 años de prisión por lavado de dinero y enfrenta una nueva investigación de la Fiscalía guatemalteca un día después de la sentencia el Ministerio Público pidió que el comunicador fuera ligado a un nuevo expediente en su contra por supuestamente haber firmado de forma errónea boletas migratorias de entrada y salida del país en su tercera acusación contra el comunicador también se refirió al juez que mantuviera en prisión al comunicador por este nuevo caso a lo que el juez accedió y Estados Unidos está muy preocupado por la sentencia a 6 años de prisión contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín quien habría divulgado investigaciones de corrupción que involucran al presidente Alejandro Jan Matei este veredicto manda una señal muy preocupante para el periodismo y la libertad de expresión en Guatemala dijo el portavoz del departamento de estado quien subrayó que el gobierno guatemalteco tiene la responsabilidad de brindar garantías de un juicio justo a todos los acusados 9 y 35 minutos de la mañana las noticias del otro lado del mundo en conexión radio los ministros de defensa de la OTAN debaten en una reunión la capacidad de disuasión y defensa de la alianza y otros preparativos para la cumbre de líderes de julio en vilna donde Ucrania tendrá un papel destacado Kiev se ha visto sacudida en esta mañana de hoy por las explosiones de las defensas aéreas ucranianas que respondieron a un ataque con misiles lanzado por las fuerzas rusas poco después de que una delegación de siete líderes africanos llegara en tren para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky el canciller alemán Olaf Scholz recibe al presidente de Colombia Gustavo Petro con quien tiene previsto abordar asuntos relativos a las relaciones bilaterales y multilaterales así como aspectos de la lucha contra el cambio climático el presidente de Francia Emmanuel Macron recibe en el elicio al príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman con quien abordará la guerra de Ucrania y los conflictos regionales en el Medio Oriente y el Papa Francisco bromeó a su salida del hospital Gemelli donde el pasado siete fue operado de una hernia abdominal estoy todavía vivo le dijo a los medios y expresó tanto dolor por los migrantes fallecidos en el naufragio frente a las costas de Grecia son las nueve y treinta y siete minutos de la mañana me da mucho gusto recibir aquí bajo esta carpa carburosa en West Kendal a la doctora Patricia Guevara la doctora Guevara es la asesora médica de Pharmatec y Media Person Patricia gracias por acercarte acá a nuestro gracias a ti a nuestra carpa o Tarantín no sé cómo llamarlo vamos a decirle carpa vamos a decirle carpa gracias es una más elegante ¿qué es Pharmatec? mira Pharmatec es una compañía que fue fundada hace más de cuarenta años Dios por profesionales de la salud en este caso fueron farmacéuticos este todo con la finalidad de ofrecerle a la comunidad este alternativas para obtener los nutrientes que a veces no tienen por la comida o sea por su dieta ya sea porque recurren a la comida rápida o no tienen tiempo o no consumen todos los grupos necesarios para obtener todos esos nutrientes para que la se mantenga la buena salud y el buen este el buen mantenimiento del cuerpo pues y a ver estos nutrientes como como los los distribuyen como los los brindan ustedes este tenemos multivitamina son suplementos suplementos tenemos vitamina C vitamina E también tenemos multivitamínicos tenemos vitaminas del complejo B también este contamos con multivitamínicos de solo antioxidantes es decir que contienen vitamina A vitamina C vitamina E y seleno todo esto que nos ayudan a combatir los radicales libres poseemos también vitaminas para la vista que es el iBiton este tenemos minerales como magnesio zinc también tenemos calcio y combinaciones de calcio con magnesio y zinc para un joven como yo que recomiendas de todo un poquito a ver que productos vamos a conseguir en farmateca como te dije hay una gran variedad este tenemos el omega 3 que nos ayuda mucho con los triglicéridos en caso de que estén elevados todo siempre se va a ir de la mano con tu médico primario ok en caso de que los necesites no es que a la buena de dios como dice uno los vas a tomar mucha gente hace eso y a veces no los necesita como otras veces no le tomas importancia y si los necesita ok también tenemos vitamina C que de verdad es sumamente importante porque nos ayuda mucho con el sistema inmunológico y a veces la persona que toma vitamina C pasa por un proceso gripal y dura menos tiempo o tiene mejor respuesta ante ese proceso viral me interesó lo de los antioxidantes si nos tenemos un suplemento que se llama Immune Support Formula que te dije como te dije anteriormente tiene cuatro vitaminas antioxidantes que son vitamina A vitamina C vitamina E y el selenium patrici y como podemos conseguir los productos de forma real mira tenemos varios puntos tenemos a través de nuestra página web que es www.mesientobien.com ahí vas a encontrar el catálogo de todos los suplementos con los que contamos con los ingredientes que tienen en la presentación en que vienen a precios asequibles y siempre hay cupones de descuento en este mes tenemos por lo menos el cupón de descuento Happy Dad por el día del padre ah que bien me voy a sumar claro también pueden encontrarnos en nuestro marketplace en amazon.com y desde hace un año contamos con presencia física en los supermercados bravo tanto del premur row como del premur row con avenida 67 ambos en el condado de bravo perfecto bueno ya ustedes oyeron todas esas maravillas que nos trae farmatec patricia muchas gracias gracias a ti por la invitación acá con nosotros a Shops at Hidden Lake 127 00 avenida southwest con calle 128 ya se ha acercado mucha mucha gente a saludarnos si bueno tenemos regalitos para las personas que se acerquen a tu carpa este y le estamos dando obsequios este de los tres suplementos que consideramos esenciales que son el fish oil que es el omega 3 el humor sopor que son los antioxidantes y el magnesio muy bien acérquese entonces que tienen esos regalitos por acá gracias patricia gracias a ustedes la doctora patricia llevara asesora médica de farmatec y media person el reloj indica 9 y 41 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio por éxito 107.1 fm hoy en West Kendall Shops en un momento regresamos con César Miguel Rondón en conexión radio por éxitos 107.1 fm nuestro comentario editorial en la parte anterior lo dedicamos a la confusa situación que se ha planteado con la jugada la estrategia la renuncia de los rectores principales y suplentes del chavismo dentro del consejo nacional electoral el la comisión nacional de primarias de la oposición se ha declarado en sesión permanente y rafael arraiz lucas suplente en esa comisión ha decidido renunciar considera que el cne no va a estar y si no está el cne dice no va a haber garantía de una elección amplia en qué circunstancia nos encontramos en este momento quizá la persona más informada para responder esa pregunta es el periodista eugenio martínez eugenio muy buenos días buenos días un gusto escucharte a ver en qué situación nos encontramos en este momento eugenio bueno ante las dudas políticas que genera el reseteo por decirlo de alguna manera en el consejo nacional electoral lo más probable es que la comisión nacional de primaria opte por hacer un proceso autogestionado es decir un proceso con votación manual eso cambia la perspectiva de logística y de participación que se había previsto para el 22 de octubre me explico con el consejo nacional electoral se aspiraba a contar con 7 mil mesas de votación aproximadamente en toda venezuela sin el consejo nacional electoral se estima que se pudiesen desplegar si se consiguen los proveedores en estos cuatro meses unas 4 mil mesas de votación más allá de eso los reglamentos de la comisión de primaria que preveían este escenario ya dan cuenta de lo complejo que va a ser el anuncio de resultados por ejemplo el reglamento dice que el proceso de totalización si es manual puede tardar hasta 48 horas también dice que por ejemplo que las impugnaciones va a haber que decidir si tienen un impacto significativo o no en el resultado general para saber si tienen que tomarse en cuenta o pueden desecharse de hecho tal vez la parte más polémica del reglamento de voto manual para la primaria si es lo que termina anunciando en breve la comisión nacional de primaria es que si se llega a determinar que hay inconsistencia que alteran significativamente el resultado se puede cambiar la proclamación que se haga en la primaria creo que Rafael Arraez Lucas que es suplente en la comisión realmente no tiene un rol relevante simplemente prevé que puede haber muchos problemas logísticos para organizar la primaria sin el Consejo Nacional Electoral en estos cuatro meses y decide simplemente hacerse a un lado para bueno para no tener que sufrir las consecuencias de un fracaso logístico que no necesariamente tiene que ocurrir así pero es un escenario que tiene que que tiene que considerarse ahora cuál es la estrategia para qué se está pretendiendo aparte de confundir desanimar esa estrategia de renunciar además renunciar a deshoras con nocturnidad y alevosía comentaba temprano porque tú te enteraste porque revisaste la agenda de la Asamblea Nacional al día siguiente sí creo que a ver era era un secreto a voces que se iba a activar el comité de postulación un secreto a voces que empezó a correrse hace tres semanas lo que no estaba claro era para qué se iba a activar el comité de postulación algunos de los rectores opositores dentro del CNE consideraban que el comité se iba a activar solo para cumplir para suplir la vacante absoluta que había dejado hace un año o que dejó hace un año Tania de Amelio y que todavía no ha sido subsanada otras personas dentro de la oposición eran más pesimistas y veían la posibilidad de que se activara el comité de postulaciones para sustituir a Pedro Calzadilla lo que no estaba en el escenario por lo menos con las personas que logré hablar en las últimas semanas es que el madurismo decidiera avanzar en cambiar a todo el Consejo Nacional Electoral que es lo que está previsto en este momento y eso tiene una lógica sinceramente a ver cuando se nombró este CNE en el año 2021 a Maduro no le importaba la composición del Consejo Nacional Electoral y no le importaba ni siquiera si perdía el control institucional del CNE porque la estrategia de la oposición no era electoral entonces Maduro el madurismo no veían en una elección regional un peligro al que tuviesen que temer el 2024 es diferente la oposición ha decidido por lo menos coyunturalmente que va a participar entonces Maduro necesita garantizarse el control institucional del organismo el control férreo además por eso a gente como Alexis Corredor o Pedro Calcedilla no le funciona Maduro necesita al menos tres rectores de línea dura línea dura vinculados con el Partido Socialista Unido de Venezuela y además necesita para tratar de desestimular o complicar más la participación de la plataforma unitaria darle un espacio de incidencia de poder a la Alianza Democrática la Alianza Democrática es una instancia que se ha conformado entre partidos cooptados por el Tribunal Supremo de Justicia y partidos que no quieren partidos que se oponen a la oposición formalmente ¿Y qué ocurre con Rincón y Márquez? porque no han renunciado todavía, ¿verdad? Picón, perdón Ninguno de los dos ha formalizado su renuncia sin embargo tanto Roberto Picón como Enrique Márquez aspiran continuar en el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional ya dijo que va a renovar a los cinco rectores principales aunque esto no tenga mucho asidero legal o no tenga ningún tipo de asidero legal le va a tocar a Roberto Picón o Enrique Márquez si efectivamente quieren continuar en el Consejo Nacional en algún momento poner sus cargos a la orden para que puedan volver a ser considerados como potenciales rectores para mantenerse en el cargo si no lo hacen seguramente el TSJ va a encontrar la manera de el Tribunal Supremo de Justicia va a encontrar la manera de desincorporarlo para justificar después que se elijan a cinco a cinco la manera bueno ya veremos que ocurre Eugenio muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana un abrazo Eugenio Martínez periodista especializado en estos temas electorales son las nueve y cincuenta y dos minutos contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto importante porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadula Immigration especialistas en visas de inmigración laboral familiar y humanitarias entre otras suman más de cincuenta y cinco años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos llama al 305-5799-218 repito 305-5799-218 y que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis Canero Fadula Immigration reputación confiabilidad y efectividad estamos aquí en vivo en Shopping at Hidden Lake 127 00 avenida Southwest con calle 128 y recibimos la visita muy grata del señor Augusto Pietri quien se acercó hasta acá hasta nuestra carpa Augusto muy buenos días gracias por acercarte buenos días un placer para mí estar con ustedes aquí ¿cuánto tiempo tienes aquí en dos años y medio dos años y medio y eres has oído el programa antes desde Venezuela toda la vida desde Caracas 99.9 99.9 así es ¿y cómo te sientes acá? muy bien gracias a Dios que bueno buena acogida buena acogida ¿y qué estás haciendo? por el momento puedo ir con un haciendo unos delivery ah bueno magnífico magnífico que bien que te sientes en esta buena acogida hoy con el calorcito de Miami sí señor así es y gracias por por acercarte acá hasta nuestra carpa como sabes hay muchos premios y y gift cards hay una ruleta para que le des allí y te salgas beneficiado de manera tal de que te agradezco y te agradezco y te agradezco la sintonía Augusto igual para variar para variar así es César quería decirte que aquí hay una familia que se ha acercado acérquense Jennifer Flores Dulce Godoy Iván Flores y Adrián y el bebecito la familia entera vino a saludarte aquí a Shop at Hidden Lake en la 127 avenida South West con calle 128 aquí se van a tomar una foto contigo se ha ido acercando porque además hay muchos premios señores una ruleta qué belleza ese bebé cuántos años tiene cuatro meses cuatro meses nada de años hola acércale el micrófono muy bien si y el grande cómo te llamas Adrián Adrián ven Adrián habla por aquí sí le da pena está el lado de la escencia ajá y tú cómo te llamas hola Jennifer Flores Jennifer ay pero tiene voz de locutora Jennifer ay 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 y y y mi mamá Dulce Dulce y Jennifer papá Iván hola hola cómo estás cómo te va bienvenido gracias y tu hijo cómo se llama Adrián Adrián verdad vas a ser astronauta de la NASA por lo que veo jajajaja muy bien gracias por haberse acercado gracias a ti hoy es el programa muchísimas gracias estamos felices de estar aquí vinimos a verlos ay tan bella gracias y ya pasaron por la ruleta para llevarse algún premio no ya vamos para allá tiene que pasar por la ruleta a ver una mala noticia pasa el micrófono solamente le tenemos una mala noticia ¿cuál será? todos somos magallaneros jajajaja que saben nadie es perfecto jajajaja jajajaja muy bien muy bien bueno cuatro magallaneros bienvenidos jajajaja gracias por acercarse la familia la familia Flores son las 9 y 56 minutos de la mañana Tengo esta información que viene desde Washington. Una nueva ley que impone penas más duras por el tráfico de armas está dando a los fiscales estadounidenses una poderosa herramienta para combatir el flujo ilícito de armas desde Estados Unidos hacia los cárteles de la droga en México. Los cárteles usan las armas para proteger sus operaciones de contrabando de drogas, alimentando una epidemia de sobredosis que se está cobrando la vida de decenas de miles de estadounidenses. ¿De qué trata esta nueva ley? ¿Cuál es su alcance? Vamos hasta Nipomo, en California, donde está Refugio Rodríguez. Rodríguez, jefe de equidad y fondos para la organización Hope and Health Fund, del control de armas en California. Refugio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí. Refugio, ¿en qué consiste esta nueva ley? ¿Cuál es su alcance? La realidad es que es una nueva ley que ya tiene, yo pienso que es un poco tarde ya para los problemas que ha causado el tráfico de armas en México, pero no nomás en México, en toda Latinoamérica. Desde el 2004 entonces se impone restricciones y ayuda a perseguir a las personas que están traficando, es trabajo entre México y Estados Unidos, pero al mismo tiempo les recuerdo a todo el público de que desde el 2004, cuando cambió la ley en Estados Unidos, que fue la restricción de venta de armas de alta capacidad para el público, desde entonces hemos visto el tráfico de armas no nomás en México, pero en toda Latinoamérica. ¿Cuán efectiva puede ser la aplicación de la ley refugio? Pues esperemos que sea efectiva, pero la realidad es que estiman que el 70%, por ejemplo, como el 70% de las armas de fuego de alta capacidad que son vendidas en Estados Unidos, son traficadas a Latinoamérica y otros países afuera de Estados Unidos. Entonces mi esperanza sería de que se informaran cuando se recuperan esas armas en otros países para que puedan ver el punto de venta en Estados Unidos y así pueden perseguir a las personas que se están traficando, pero eso todavía no se ve. ¿Y las autoridades, la policía, los servicios de inteligencia tienen suficiente información sobre esos puntos de venta de refugios? Sí, la verdad es que existe mejor información, es lo triste, existe mejor información sobre el origen de esas armas en México y en Latinoamérica que en Estados Unidos. Bueno, ya veremos cómo avanza esto. Refugio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Refugio Rodríguez Rodríguez de Hope and Heal Fund, control de armas en California, nos habló desde Nipomo, California. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo aquí bajo el sol de West Kendall, bueno, bajo el sol, bajo una carpa que a duras penas contiene el sol, pero ahí vamos. Shops at Hidden Lake, 127.00 avenida South West con calle 128, nos da mucha alegría que ya se han acercado muchos oyentes, dándole felicidad pues a todo este evento. Son las 10 y un minuto. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y ahora le voy a dar el pase a Floralicia Anzola que está en otra carpa aquí en Shops at Hidden Lake. Floralicia, ¿dónde estás? Oye César, estoy feliz acompañando a uno de nuestros patrocinantes, Ultimate Medical Center and Spa. ¿A qué mujer no le gusta un spa? Un centro comercial sin un spa no funciona. Y aquí estoy con Dianely. Dianely, ¿qué estás ofreciendo a quienes se acerquen hoy a Shops at Hidden Lake? Bueno, le estamos ofreciendo muchos regalitos, entre ellos participar en la ruleta, en la que tenemos muchos regalos. Y entre ellos tenemos los Pélex, que son para hormonales, por lo mismo para hombres que para mujeres, la desintensificación iónica. Y tenemos entre varios los Botos, Hidrofacial, muchos más. Tienen que acercarse acá y acá participan y con gusto los ayudamos. ¿Eso quiere decir que quien se acerque tiene uno de estos gratis totalmente y alguno tiene descuento? Por supuesto, unos son gratis y la mayoría son gratis de los que están en la ruleta, son totalmente gratis. Por lo tanto, pueden participar y con ellos. Bueno, muchas gracias Dianely. César, recuerda la dirección para que las mujeres se acerquen. ¿Quién puede tener esta maravilla de servicio gratuito de un spa en la mañana de hoy y con este calor? Shops at Hidden Lake, 127 00 Avenida Southwest con calle 128 en West Kendal. Son las 16 minutos de la mañana. Leo lo siguiente. Rusia convoca para el 10 de septiembre elecciones en las regiones ucranianas anexionadas. La Comisión Electoral de Rusia afirmó ayer que las elecciones en las cuatro regiones anexionadas en septiembre en el marco de la invasión tendrán lugar el 10, coincidiendo con las votaciones en el resto del país euroasiático. ¿Qué implica esto? ¿Qué lectura podemos darle? Vamos hasta Madrid. Allí está Antonio Alonso, analista político y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo de Madrid. Antonio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Antonio, tenemos dificultades con la comunicación. Es una abierta provocación esto. ¿Qué significan estas elecciones en el marco del desarrollo de la guerra? Evidentemente porque se entiende que la estrategia de los ucranianos, de Zelensky, sobre todo en el marco de la contraofensiva, es lograr entrar en estas regiones anexionadas. Antonio, ¿qué lectura se le puede dar a este anuncio de elecciones en las regiones anexionadas por Rusia? Bueno, pues para empezar, yo creo que hay dos elementos. Uno, un intento de dar normalidad o de dar una cara de normalidad de su dominio, de su control sobre esos territorios. Y dos, el dar un aire de legitimidad a los nuevos gobernantes de esos territorios, ya sin ningún género de dudas, bajo el control de Rusia. Entonces, es una combinación de, digamos, esos dos elementos, de una cierta normalidad, de manifestar que claramente está bajo el control de Moscú. Y dos, de legitimidad democrática, sin ningún género de dudas, de los nuevos gobernantes que habrá en esas regiones, en esas localidades. De tal manera que nadie le pueda decir a esos alcaldes que hay ahora, pues ya no son ucranianos, sino rusos, lógicamente, que ya no les puede decir a nadie que les falta legitimidad democrática, sino que la van a tener. Antonio, en la estrategia de guerra, en la tan anunciada contraofensiva ucraniana, ¿no está la recuperación precisamente de estas regiones? Sí, la cuestión es que vamos a ver cómo avanza el verano, vamos a ver qué pasos concretos van dando las fuerzas ucranianas, porque parece ser que no está dando todos los buenos frutos que ellos esperaban, porque, claro, se ha publicitado mucho la contraofensiva ucraniana, pero, claro, también hay que tener en cuenta que hay una defensa rusa y puede haber un contraataque ruso, ¿no? Yo creo que el verano será un momento de impas, de pequeños avances por parte de los ucranianos, defensa de los rusos, se van a mover, creo, poco las fronteras. O hay un gran golpe de efecto conquistando alguna ciudad importante, o de aquí a septiembre se verá que la contraofensiva no ha sido tan exitosa y entonces Occidente le retirará su apoyo a Ucrania. Es el escenario, digamos, más posible el que parece ser que es el que se va a imponer para de ahí, de septiembre a octubre, abrir con todas las consecuencias un proceso negociador con Rusia, puesto que esto es lo que ya se va hablando en Bruselas y entre muchos gobiernos, ¿no? Y es que, por lo menos, está la postura de España, ¿no? El gobierno español es Ucrania quien tiene que decidir su futuro, es Ucrania quien tiene que decidir si parar o no la guerra, si seguir adelante con las conversaciones de paz o no. Y España y los países de la OTAN, en consecuencia, no pueden hacer otra cosa más que ayudar a Ucrania en lo que puedan, pero, al parecer, si llega septiembre-octubre sin una contundente victoria por parte de Ucrania, pues, lógicamente, los países europeos, pues, a lo mejor, flaquean en su apoyo incondicional a la Ucrania y entonces le empiezan a exigir que, por favor, se sienta a negociar con Rusia y lo cual implicaría, volviendo a tu pregunta, ceder esos territorios que ahora mismo están bajo el control de facto de Rusia, pues, a hacerlo legal, a hacerlo de yure, ¿no? Control de yure de esos territorios. Claro. ¿Qué llamas una victoria contundente, Antonio, por parte de Ucrania? Bueno, por lo menos, así como Gersón, ¿no? Fue una victoria asonada por parte del ejército ucraniano, ¿no? Que tuvo que hacer un repliegue Rusia y cruzar al otro lado del río, pues, algo similar, ¿no? De manera que, por ejemplo, caiga Melitopol o caiga Mariupol, cosa que, ya digo, es difícil, ¿no? Por ejemplo, Zaporilla, la capital de la región, no está en manos rusas, está en manos ucranianas, ¿no? Entonces, eso no sería ningún golpe de efecto porque eso ya está así. Ah, sí. Pero que caiga alguna localidad importante, eso por parte de los ucranianos, o la conquista de los ucranianos de una de esas ciudades que ahora mismo está en manos de los rusos, pues, sería un golpe importante. Lo que, ya digo, también hay que tener en cuenta que si los rusos ven que ese peligro existe y se lanzan a una ofensiva todavía mucho mayor, a conquistar la capital de Zaporilla, por ejemplo, o lanzarse incluso hasta Odessa, pues, ¿por qué no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser realistas y hay que ver que efectivamente Ucrania está haciendo grandes... ...por hacer incursiones dentro de... o romper la línea de defensa rusa, pero la realidad de los últimos días nos indica que como muchos rompen la primera línea, que es, digamos, la de contacto, la línea de contacto, la línea de vigilancia, pero no es capaz de ir más allá. Como mucho consigue entrar en alguna aldea, en alguna pequeña localidad, pero desde luego ninguna no ha tenido en esta semana o en estos días que lleva de contraofensiva, no ha conseguido obtener ninguna pieza importante. Esto, lógicamente, es una batalla a largo plazo, o por lo menos a medio plazo, es decir, a meses, a un plazo de meses, que no puede ser en cuestión de días, ¿no? Pero ya tendría que haber ido dando algún fruto y sobre todo el impacto visual de ver Leopards ardiendo o destrozados o tanques americanos o británicos en el campo de batalla, esto es, digamos, un impacto visual bastante grande. Antonio, muchas gracias. Se pone el manifiesto que el que ha enviado los países de la OTAN, pues acaba. Antonio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, por la llamada. Muchas gracias. Antonio Alonso, de la Universidad San Pablo Seu, de Madrid. Son las 10 y 14 minutos de la mañana. Leo acá en el pitazo, Alex Saab cumplió tres años detenido. Juicio, negociación y campañas rodean su caso. El gobierno de Nicolás Maduro exige la excarcelación del empresario colombiano. Alegar que éste se encontraba en una misión humanitaria como representante diplomático de Venezuela cuando fue capturado en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos en el 2021. Tres años ya. ¿Qué va a ocurrir con Alex Saab? Vamos a consultar con el director del pitazo, el periodista César Batis, en Miami. César, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Viguer y buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en este momento. ¿Qué va a pasar con Alex Saab? Ya tres años, ¿eh? Mira, lo primero es que sí, realmente hay que ver que cuando lo detuvieron hace tres años siempre ha quedado la duda si alguien desde el gobierno venezolano o alguien desde el oficialismo lo vendió para que fuera capturado en ese momento, ¿no? ¿Cuál era la misión diplomática que estaba haciendo? Porque se dice que iba a los países árabes y específicamente Irán a negociar un cargamento de gasolina. Y fíjate que en la actualidad seguimos con problemas con la gasolina. Y sobre tu pregunta, ¿qué va a pasar con Alex Saab? El gobierno manifestó el 14 cuando se hizo este evento. Este evento que, por cierto, la poca transparencia que hay. ¿Quién financia este evento? ¿Cuánto cuesta para el Estado venezolano, para los venezolanos, financiar este evento? Porque había como cinco o cuatro, cinco o seis figuras internacionales y ¿quién pagó esos boletos? ¿Los pagó la organización de Alex Saab que está financiada con recursos que pagaron los venezolanos por diferentes negocios que hizo Alex Saab con el gobierno de Maduro? ¿O quién paga esto? Hay poca transparencia. Pero volviendo a tu punto, ese día se dijo que Alex Saab va a estar pronto en libertad. Pero ese, claro, sigue siendo el deseo del gobierno de Maduro. Y fíjate lo que se publicó a finales de la semana pasada de la negociación que había planteado el gobierno de Maduro de Alex Saab por los seis presos del siglo más los tres presos por el caso de Deón. Dos o tres presos por el caso de Deón. Total que eran nueve personas. Esa búsqueda, ese deseo de que Alex Saab quede en libertad. Ahora, ¿va a ocurrir esa libertad? Mira, después de la decisión de diciembre en la cual se dijo que Alex Saab no era diplomático y ojo, en este evento del día 14 en Caracas se dijo que la decisión de la corte solamente se basó en lo que dijo Mike Pompeo. No, también en lo retardado del anuncio, lo retardado del anuncio y lo extraño del anuncio de que Alex Saab era un funcionario diplomático que se hizo posterior a su detención con documentos firmados por el entonces canciller Jorge Arreaza. Entonces, ¿va a quedar Alex Saab en libertad? Lo dudo. Este proceso, este juicio va a seguir. Ahora, Alex Saab habrá dicho todo lo que tiene que decir sobre su relación con el gobierno venezolano y la relación del gobierno de Maduro con los países árabes y con otros factores de que son enemigos de Estados Unidos. Habrá dicho todos los secretos sobre esa relación. También lo dudo porque si no sería ¿por qué tanto interés del gobierno de Maduro por rescatar porque Alex Saab regrese a Venezuela? Recordemos que también la misma o claro fue menos tiempo la acción fue más rápida lo que pasó con el pollo calabajar en el año 2015 para recuperar al pollo calabajar que había sido detenido en Aruba aquella vez se habló que tenía mucha información en este caso yo creo que también hay un gran peso en la decisión y el interés del gobierno venezolano por recuperar a Alex Saab en la información que tiene Alex Saab y recordemos además que mientras esto ocurre la esposa de Alex Saab sigue en Caracas sin poder salir de Caracas ¿una especie de presa en Caracas podríamos decir así? ¿una suerte de rehén? Yo diría que se pudiera decir así bueno en Caracas en Venezuela en general pero de Venezuela no puede salir bien ¿qué tanta información que no haya dado ya? porque no hemos visto ningún cambio importante radical drástico por parte de la administración de Estados Unidos de la administración Biden hacia Venezuela no han no ha habido una revelación así crucial ¿qué tanta información puede haber entonces? o puede tener mejor dicho Alex Saab César lo que es que está claro cuál era la figura de Alex Saab Alex Saab era el gran negociador de Nicolás Maduro era el gran la figura de mayor confianza para movilizar dineros del poder en Venezuela el poder alrededor de Nicolás Maduro tanto del gobierno como del gobierno temas como el oro temas como el petróleo temas como la negociación con los alimentos que fue por donde se comenzó este caso entonces y esa relación como decía al principio esa relación con los países árabes con la misma Turquía ¿qué tanto hay de información en ¿qué tanto de información puede tener? no lo no lo sabemos pero por supuesto es que no hay otro elemento más que la información que pueda aportar Alex Saab para decidir para notar o para ver la reacción que ha tenido el gobierno venezolano y lo que ha actuado o cómo ha actuado el gobierno de Maduro durante todo este tiempo ¿qué sabe? ¿qué tiene? bueno es arriesgado decirlo uno puede tener muchas suposiciones por todas las relaciones que ha llevado a cabo tanto con el gobierno venezolano como gobierno de otros países como con empresarios de otros países pero es difícil es difícil saber qué exactamente tiene si el gobierno de 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 Biden no ha hecho ninguna otra revelación bueno podemos pensar que se trata en este caso de de parte del proceso judicial que en el cual el gobierno de Biden no debería intervenir ahora lo que sí sabemos por incluso antes de su detención es que había un organismo o había un grupo de tarea en Washington siguiendo los pasos de Alex Saab y que a cualquier venezolano abogado venezolano o venezolano que se acercara a tratar de colaborar con la justicia de Estados Unidos de cualquier forma le preguntaban siempre por Alex Saab ya César muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy gracias a usted y siempre a la hora César Batis director de El Pitazo son las 10 y 22 minutos de la mañana hacemos un pequeño corte y ya regresamos con este especial de en conexión radio y transmitiendo en vivo desde Shops a Hidden Lake 127 00 avenida con Southwest con calle 128 donde tenemos cualquier cantidad de premios rifas en fin de todo acérquense ya regresamos en un momento regresamos con César Miguel Rondón en conexión radio por éxitos 107.1 FM y aquí estamos en Shops a Hidden Lake 127 00 avenida Southwest con calle 128 atrás a mi espalda está el rinconcito Miami que no es tan rinconcito porque está lo más bonito y es muy amplio y frente a mí no a mi espalda sino frente a mí tengo a las hermanas Santana quiénes son las que están al frente del rinconcito Miami Nivilquis hola Nivilquis cómo estás hola bien gracias acércate al micrófono a ver hola bien usted muy bien y a Ilena Santana hola Ilena buenas buenos días a ver qué es el rinconcito Miami en qué se especializa bueno nosotros somos un restaurante de comida cubana pero a pesar de eso tenemos de todo tipo de comida un poquito de cada cosa es decir tenemos comida para decirte latinoamericana muy bien pero la especialidad de nosotros realmente es la comida cubana dígase lechón asado masas de puerco carne con papa rabo encendido la comida de la abuelita como decimos nosotros y la abuelita cocinaba todo eso la abuelita cocinaba eso y mucho más y usan las recetas de la abuela usted tratamos de apegarnos lo más posible a las recetas originales casi siempre introducimos algo un poquito más en tendencia pero tratamos que los sabores sean los que recordamos de casa lo más pegado a lo que la abuelita cocinaba estaba hablando ahora y le pregunto a nivel para el día del padre que tiene el tiempo planificado tenemos lo tradicional que viene siendo el lechón asado con moros y maduros las masas de puerco con moros también y yuca hervida que es lo que tradicionalmente vendemos pero igual tenemos una variedad de picadera rabo encendido masas de puerco tenemos de todo un menú bien amplio la verdad fíjate tú aquí hay un fanático de eso que ustedes llaman con gris que es el arrocito con el caraotas que es de San Miguel le encanta ese plato ese también lo tienen ustedes si el con gris realmente es el que se hace con frijoles colorados ese lo hacemos un solo día que es el día en que tenemos de especial el frijol colorado también que viene siendo los martes que puede pasar y comerlo cuando gusten pero moros con cristianos todas las semanas todos los días de la semana los tienes disponibles cada vez que quieras bueno voy a al terminar aquí voy para allá me esperan como nuestros oyentes pueden tener más información del rinconcito de Miami rinconcito Miami estamos en todas las plataformas nos pueden encontrar fácilmente con el nombre correcto rinconcito Miami ahí van a tener nuestros menús las opciones de cantina estamos en Uber en TikTok en Instagram Facebook estamos bien fáciles de encontrar que bien y masita de puerco si tenemos también tres locaciones aparte de estas son tres y todas están situadas aquí en el área de Cándala donde están las otras dos tenemos dos que están sobre las 137 una en las 176 frente a la base o a la parte de atrás de la base militar del militar base y la otra estaría en las 156 detrás de una gasolinera Shell que hay ahí muy bien por ahí me dijeron que tienes cremita de malanga como es eso eso es lo más rico que ha hecho la abuelita si tenemos crema de malanga que es un especial de bueno típico de los restaurantes cubanos también tenemos la sopa de pollo y hoy especialmente el chef está haciendo creo que una crema virginia que va a poner para que lo puedan debutar uy que rico uy para allá vamos a Elena Inni Vilquis las hermanas Santana del rinconcito de Miami gracias por visitarnos gracias por acercarse muchas gracias muchas gracias a ustedes por todo y nosotros yo me acerco ahora ya acérquese acérquese y nos deja saber si es verdad que es rica la comida de la abuelita demasiadas tentaciones el rinconcito de Miami en Shops at Hidden Lake 127 00 avenida Southwest con calle 128 son las 10 y 30 minutos de la mañana el 29 de julio a las 4 de la tarde se dará la noche de la herencia venezolana en el Long Depot Park éxito 107.1 FM te invita a celebrar y disfrutar del juego de béisbol entre los Marlins y los Tigres de Miguel Cabrera son de Detroit pero esa noche serán de Miguel Cabrera será la última vez que venga Miguel Cabrera a jugar béisbol en Miami con la compra de tu boleto recibirás una camisa conmemorativa del día de la herencia venezolana y más importante aún tendrás acceso a la preventa de boletos de la serie del Caribe no te lo puedes perder y lo más importante con la compra del boleto los ingresos parte de los ingresos recaudados serán para fe y alegría en Venezuela eso será 29 de julio Long Depot Park ojo es muy importante muy importante que compres tu boleto solo a través de marlins.com diagonal venezuela marlins.com diagonal venezuela y ya que estamos hablando de Miguel Cabrera pues se ha destapado realmente con el bate está en 423 de averaje en los últimos ocho juegos incluyendo un cuadrangular quien le ha seguido la pista de muy de cerca a Miguel Cabrera desde los inicios desde cuando lo llamábamos Cabrerita y no Miguel es Mari Montes quien está en la línea telefónica Mari buenos días gracias por atendernos hola César buenos días así es Miguelito como también le decíamos o le decimos eh llegó ayer al puesto 21 compartiendo con Alex Rodríguez en la lista histórica de imparables 3.115 y bueno ahora sigue el ascenso el próximo eh para que tengamos una idea de la dimensión de lo que está haciendo Miguel es Tony Wynn uno de los reyes del hit del contacto que tiene 3.141 a Miguel le va muy bien en verano es es algo que tenemos que destacar si bien tuvo un primer cuarto de temporada muy frío como el clima de Detroit es siempre común que Miguel a estas alturas del año comience a soltarse mejor con el madero y creo que Tony Wynn 3.141 y más arriba Robin Dion 3.142 son lugares a los que con salud obviamente Miguel va a llegar pero la salud la tiene básicamente se le ha visto no 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 luce nada resentido y los problemas del pasado como que quedaron en el pasado mira César es admirable porque si bien ha hecho todo el trabajo posible él y su y su trainer para poder estar sano también es cierto que Miguel ha aprendido a jugar adolorido como Mickey Mantle y entonces a veces sabemos que lo está y lo vemos caminar digamos después de barrerse en segunda para lograr un doble y todos estamos infartados y sabemos que al día siguiente va a volver porque él puede lidiar con eso tiene mucho tiempo haciéndolo la comparación con Mickey Mantle la hemos hecho tú y yo desde hace desde los desde los comienzos solo le falta que no es ambidextro al bate no solamente pero además recuerdo que cuando lo decías lo decías por el impresionante poder y por la juventud que tenía conjugada con esa sabiduría con la que llegó más o menos parecido también a Mickey Mantle a quien tú seguiste y viste pero en el caso de Miguel además de eso bueno fue que al final de sus carreras igual que Mickey aprendió a jugar con dolor a lidiar con eso y aún así a rendir y a dar los batazos esa producción en los últimos juegos habla de su interés además no deja de trabajar y yo creo que eso es lo que lo mantiene allí ama ama el béisbol y conociéndolo como lo conoces viendo el desarrollo que ha tenido después del cuarto de temporada frío pero ahora ya caliente en junio ¿cómo crees que pueda terminar la campaña ya su última campaña? mira va a terminar tiene a tirito a Gary Sheffield a mí me gusta mucho nombrar a las personas o a los jugadores a los que está dejando atrás porque eso le da precisamente dimensión me he dedicado a escribir de ellos además justamente por eso para que la gente entienda el que no es tan fanático del béisbol lo que está logrando Gary Sheffield dejó 509 honrones en su cuenta Miguel no está buscando honrones pero buenas conexiones y dependiendo del parque lo va a sacar como hizo en su primer cuadrangular hace dos noches en Comérica Park creo que Miguel va a terminar en el puesto 18 por allí de la lista histórica de Imparable que es tal vez una de las más importantes y pienso fíjate tú sacando más o menos la cuenta de cuántos turnos le puedan quedar a Miguel especulando que sean unos 130 porque no está jugando todos los días aunque AJ Hinge lo tiene jugando porque sabe que está caliente y que puede salir a batear como DH que es su posición ahora en el séptimo lugar de la alineación yo creo que Miguel va a terminar de consolidar si no lo hizo ya su promedio vitalicio por encima de 300 lo cual lo convertirá en una pieza única única con un cuadrangular un cuadrangular más de 500 cuadrangulares más de 3000 imparables más de 300 de averaje vitalicio y una triple corona no existe ese pelotero solo él solo Miguel Cabrera que bien que orgullo Mari muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy gracias César por hablar de algo que me gusta tanto como el béisbol y Miguelito si señor Mari Montes la dama del béisbol gracias Mari 10 y 38 minutos de la mañana aquí en Shops at Hidden Lake 127 0 0 avenida Southwest con calle 128 está el pilón Miami y sentada frente a mí está la chef nada menos que Judimic Pucci Judimic que alegría haberte hay un gusto verlos de verdad que si tanto tiempo pero de verdad que es un gusto verlos este nuestro común amigo el Pollo Brito nos habló maravillas de lo que estás haciendo en el pilón que estás haciendo allí mira de un dominicano y un nicaragüense y una venezolana sale una fusión latinoamericana increíble súper sabrosa con los colores las texturas los sabores de la cocina latinoamericana hacemos hemos creado un menú de recetas no tradicionales latinoamericanas donde empleamos como digo elementos o ingredientes propios de nuestras cocinas pero creando un concepto diferente 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 para la zona de Kendall también que quizás tiene muchos restaurantes quizás nicaragüenses dominicanos puertorriqueños pero una quizás una fusión digamos innovadora sale el concepto de pilón Miami bambú box que es eso ay el bambú es increíble porque la gente es una cajita de bambú tipo así oriental como quizás los japoneses o los chinos donde colocan su arroz y todo ello pero se consiguen unas croquetas deliciosas que hacemos en la casa y pueden digamos lo pueden conseguir tanto de pollo a la parrilla como un salmón también a término con un glaze que hacemos también en la casa increíble y la ensalada fraternidad fraternity la fraternity nace de un mural que tenemos en pilón Miami todos aquellos que tienen la oportunidad de visitar nuestro restaurante van a ver un mural de un artista mexicano de apellido González que el mural está en el lobby de la universidad concepción en Chile y eso es integrar colores integrar sabores y realmente es una de nuestras ensaladas para el lunch yo quiero yo quiero intervenir César porque a Judy Miss la conocemos desde hace mucho rato y cuando estábamos haciendo en la vida de amores ella consentía al pollo con algunas exquisitencias era la envidia porque ningún camerino tenía la comida que tenía el pollo una delicia además sé que tienes especialidades en los brunch que hace fin de semana el sábado y también los dátiles con tocino que son la gloria los dátiles es nuestro appetizer estrella son rellenos con chorizo enmantillados mira es el dátil que yo también gozo con el dátil porque claro es una fusión latinoamericana y la gente cree que los dátiles son solo del medio oriente sin saber que México produce o es el quinto productor mundial del dátil que nosotros utilizamos que nosotros utilizamos en nuestras recetas entonces es relleno con chorizo enmantillado con bacon y lo bañamos con una salsa de blue cheese que es increíble es increíble tiene que pasar tiene que pasar a probar estás participando en el concurso eso es un tubazo que le están dando porque nadie sabe cuéntanos eso y cómo podemos apoyarte mira realmente es una competencia que se gana con votación popular son varias etapas la primera etapa se corren todos los votos que la gente vaya puede donar porque amigo puede pagar uno los votos y ese pago es una donación que se hace una fundación benéfica es una un concurso que está auspiciado por la revista taste of hum de aquí de los Estados Unidos y la host es la chef Carla Hall somos hasta ahora que yo sé dos venezolanos pero ese venezolano no sabe que yo estoy tan bien yo lo tengo pillado yo lo tengo pillado ya pero realmente la gente puede entrar en favorite chef o en mi cuenta de Instagram también que por allí ya vamos a empezar entonces a correr la gente puede votar gratis a través de su cuenta de Facebook entra a un link y lo que hace es autenticar su cuenta de Facebook y automáticamente se genera el voto muy bien Judy Mick Puche a votar muy bien ella es www.pilonmiami.com aquí en el Shops at Hidden Lake 127 2700 avenida southwest con calle 128 ya vamos a pasar por allá ya los espero para que disfruten todas esas ricas alternativas que tenemos para la comunidad de Kenda muy bien gracias Judy Mick un placer me gusto verte voy a salir de aquí gordísimo son las 10 y 42 minutos ya regresamos continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM César Miguel Rondón esa voz es inconfundible y el piano igual pertenecen a todo el talento de Elena Burge quien ya dijo al sentarse frente a nosotros que calor buena buena bienvenida Elena como estas si yo que vengo con chaqueta y todo el look chaqueta y todas las las los andaribeles que se pone Dios le pesan las manos no puedes tocar piano con todo eso si si puedo bueno tengo práctica César me pongo tape atrás para que no se me muevan hay unos con los que no puedo tocar pero que son más de muy bien de salir mira que tenemos para el próximo viernes pues es acústica es un show que voy a estoy repitiendo porque ya lo hicimos en marzo y ahora en el Westchester Cultural Arts Center el centro cultural de Westchester es ahí en Tropical Park un teatro nuevo muy bonito y acústica es un show que hace tiempo yo quería hacer porque generalmente estamos con la banda últimamente tocando siempre y esto es atrio es íntimo es cercano es como un café concert entonces es un concepto rico estoy con Rodner Padilla en el bajo Joel del Sol en la percusión y Lazarito Rodríguez en la guitarra así que Cuba y Venezuela como siempre juntos ahí pero eso eso promete mucho porque además esos grupos pequeños invitan mucho a la compenetración entre los músicos pueden ser más íntimos ellos también sí es una conversación porque tengo canciones a percusión sola otras abajo solo otras a piano solo ¿qué haces abajo solo? es un tema de Juan Luis Guerra que cuando te beso todo no se ha no me corre por las venas Dios eso lo haces tú solo con Rodner ya lo hicimos una vez nos quedó súper rico sabroso y vamos a ver esta vez cómo queda ¿y a percusión solo? a percusión sola tengo pues Ororella una canción que yo le escribí a Cuba a mi tierra y es con los batá y los tambores batá ¿y Joel hace el batá? Joel sí hace los tambores batá y entonces es un set bien bonito porque está la batería para algunos temas que son más más baladosos pero también está las congas está el bongó están los batá entonces están los cueros también y hay mucho colorido en este show ¿y cómo hace? porque los batá son tres son tres tambores batá sí ¿y cómo hace? bueno con las dos manos ahí le va dando por un lado y por otro bueno muy bien en un stand esta vez en un stand van van ah claro ¿cómo va ese tema? danos ahí una bueno pues el coro de esa canción aunque no volveré a tener tu sonrisa jamás aún siento en mis labios la sal de tu mar aunque no volveré a jugarnos con tu piel y mi piel en mi alma la reina fugaz llevaré bueno trata de cuando salí de mi tierra que era adolescente y todo lo que significó eso para mí esa experiencia la conocen muchos acá no solo los cubanos todos 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 los que estamos acá sí señor sí señor bien me parece fabuloso todo eso lástima que yo no voy a estar para poder sí yo sé acompañarte porque ese concierto me interesa mucho verte en ese desempeño pero bueno si se repleta como esperamos que pase vamos a hacerlo vamos a repetirlo en julio y en agosto si Dios quiere muy bien invita a nuestros oyentes pues nada los invito a todos a compartir conmigo este café concert el viernes junio 23 a las 8 de la noche en el Westchester Cultural Arts Center es en la 40 la B Road y las bueno en el Tropical Park y los tickets están en eventbrite.com y es un concierto diferente me estoy dando el gusto de cantar mis canciones como nacen así sin tanta parafernalia así debes venderlo escuche usted la música de Lena Burge tal y como nace muy bien me quedo su frase es tuya gracias muy bien son las 10 y 50 minutos de la mañana tenemos noticias a esta hora si la reunión César de los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas no ha podido llegar a un acuerdo sobre los primeros planes de defensa de la alianza desde el final de la guerra fría dijeron dos funcionarios a Reuters hoy si bien los planes regionales no fueron aprobados formalmente anticipamos que estos planes serán parte de una serie de entregables para la cumbre de Vilnius en julio un diplomático de la OTAN dijo que Turquía había bloqueado la decisión sobre la redacción de ubicaciones geográficas también con respecto a Chipre el diplomático añadió que todavía había oportunidad de encontrar una solución antes de la cumbre de la OTAN a mediados de julio muchas gracias Flor Alicia y nosotros aquí tenemos una jefa jefa absoluta que es la que manda y es la que nos dijo vaya no y a pasar calor vamos a disfrutar a la calle y a disfrutar además de lo que es el corazón del territorio éxito escuchan a Sairena Barbosa ella es Barbosa de Maracay de Maracay cuando me preguntan pero pero que Maracucha Maracucha no de Noruega solo que me pongo el apellido no es nada más por molestar entonces Noruega muy bien como como has visto el operativo so far este con mucho calor pero calor como dice es floralicia calor humano y calor de temperatura estamos comenzando un verano intenso y eso no nos va a parar al contrario esta es la primera de muchas salidas que vamos a hacer para para compartir con todo lo que es la audiencia de nuestro territorio éxitos de la 107.1 FM y vamos además a agradecerle que nos escuchen que se acerquen con premios con gift cards con comidas con certificados con todo lo que la gente chica bonita de nuestros oyentes merecen por su fidelidad y su sintonía a mi me ha llamado la atención la rueda que tienes aquí la ruleta que tiene como una serie de descuentos como funciona la cosa todo el que pase sin todo el mundo todo el mundo no solamente se va a llevar algún premio como una gorra o un cooler de éxitos siempre no hay nadie que se vaya a ir con las manos vacías va a tener la oportunidad de darle a la ruleta en la ruleta hay premios todos todos son premios no es que quizá haya alguno que no se lleve nada no todo todo es premio hay Ohana Sushi Fusion hay gift cards hay certificados para atendernos y para hacernos manicure y pedicure hoy o más adelante hay certificados de Bonjour Bakery también para que vayan a comer acaban de entregarnos muchos certificados de pana Latin food gift cards también para compartir con todas las personas solamente tienen que venir el mecanismo Flor César es solamente venir acercarse aquí a Shops at Hidden Lake al 127 00 avenida del Southwest con la calle 128 darle a la ruleta y ya van a ganar y ya van solamente tienen que pasar y ganar el sol no importa nos encargamos también tenemos agüita hay unos ventiladorcitos allí sí pero se la pasa chévere así que lo invito a todas las personas que nos estén escuchando y que nos siguen a que nos acompañen y ganen doy fe de que la pasamos muy bien me ha gustado muchísimo compartir con los oyentes queremos agradecer César a José López encargado de atendernos en el shopping en el Shops at Hidden Lake también a todo el equipo técnico Alejandro Rodríguez al equipo que hizo posible el equipo de ventas que ha estado detrás de todo este esfuerzo Rocio Fajardo Carolina Marcano bueno aquí está en la plana mayor está Rafael Echeverría está José Serpa también exactamente bueno todo el equipo la verdad la verdad pero todos están trabajando eso no me importa tener unos jefes tan trabajadores que como que se contagia así es mucha emoción maravilloso gracias y bien son las 10 y 54 minutos de la mañana y así nos vamos por el día de hoy en Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles con la colaboración de Alejandro Rodríguez que está allí también al son de Black Sabbath y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón